...una agrupación con amplia trayectoria, muy buen contacto con el público, un repertorio que incluye principalmente temas de las bandas nacionales como Sumo, Divididos y Las Pelotas también hacen temas de importantes bandas de rock internacional como Fick Floyd, de Parque y otras nacionales películas de los Píos Polián, Keiko y Charlie por otro lado trabaja mucho en la composición de temas propios contando ya con varios títulos de su autoría la banda está formada por Mario Miranda, Guitarebos Carlos Navarro, Carlos Navarro en batería y coros Maxi Morales en guitarra y coros Walter Muldon en bajo, ya cuenta con varios años de antigüedad desde el año 2006 con estos integrantes, la primera actuación de esta formación fue en Camarón, en Ingeniero Guay en ese mismo año bueno, buenas tardes a todos, nosotros somos La Cigarra de White vamos a hacer un tema propio que se llama Reggae Cat espero que les guste para todos ustedes ahí va ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.